Hola Ixi, se escucha, se escucha, ¿cierto? Se escucha perfecto, te vemos perfecto, bienvenida, este es nuestro segundo ciclo de mujeres circulares y es realmente especial para nosotras tenerte, en especial para mí, en mi corazoncito, ahí después les voy a contar por qué, pero bueno, ustedes saben que este programa, este live que estamos haciendo es para acercar un poquito más la sustentabilidad y la economía circular al living de nuestras casas a través de, ojalá, conversaciones muy distendidas y de experiencia de personas que están viviendo algunas de las siete R's. Entonces, en esta ocasión invitamos a Ixi Valdés, que es ingeniera ambiental, ella es la creadora de La Huella de Mi Viaje, ex profesional del Departamento de Economía Ambiental, ahí fue donde nos conocimos con Ixi durante muchos años, incluso compartimos oficinas, por eso me emociona, porque alcanzamos a conocer unos lindos y gratos momentos impactantes, algunos también, juntas en esa oficina del Ministerio del Medio Ambiente, así es que ahora tengo el gusto de, bueno, mantener el contacto contigo, así es que muy bienvenida Ixi a este segundo programa. Muchas gracias, Anto, tremenda introducción, y estoy en verdad muy de acuerdo, que también lo hace más especial. Ixi, yo te saludo y un gusto enorme conocerte, un gusto enorme tenerte acá, eres una tremenda invitada, una otra mujer circular, y estamos además, tenemos que contarles que nuestro live se pone cada vez más internacional, en este minuto estamos transmitiendo, Antonia desde Chile, Ixi desde Canadá, y yo estoy en Alemania, así que tenemos, tenemos cubierto el planeta. Y me encantaría, Ixi, conversar contigo un poquito, partiendo desde la huella de Mi Viaje, y cómo parte tu idea de dónde nace, qué te motiva, a partir con esto de buscar dejar una huella positiva en el planeta. Y desde ese punto de vista, además, conversar, tienes una ilustración muy linda, tuya, hecha por tu hermana, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu vida, un poquito de tu hermana, de la huella de Mi Viaje, en fin, cuéntanos de ti. Sí, bueno, verdad, siempre he tenido como esta motivación por cuidar el planeta, yo creo que desde hace mucho tiempo, yo creo que cuando estaba en el colegio, dije, yo quiero estudiar algo que tenga relación al medio ambiente, no sé qué, pero algo que tenga relación al medio ambiente, no sabía por dónde lo iba a atacar, no sé, podría ser de mucha arista realmente, o sea, la Anto es geógrafa, no sé bien como por qué área lo abordas, pero se puede desde muchas áreas. Y bueno, finalmente me fui por la ingeniería, y luego, claro, empecé como a aprender muchas cosas ya más del día a día, y bueno, estuve en la Academia Circular, que hacen las chiquillas de ADC Circular, y yo creo que ese fue como el punto de inflexión para crear un poco la cuenta, que fue ya más como, comparte las cosas que sabes y las cosas que haces, básicamente. Y en verdad partió muy, y es todavía como muy, hacia, principalmente como para mi gente cercana, y ya si después se fueran incluyendo más personas, bacán, pero partió muy como, y de hecho se ha dado mucho, bueno, cuando estaba en Chile, no sé, después nos juntábamos en un carrete, o en alguna actividad familiar, y ya empezábamos a hablar mucho del tema, como de las cosas que yo iba compartiendo, y cómo ellos la iban incorporando. O sea, antes yo no conocía a nadie que tuviera compostera, o ver mi compostera en su casa, y ahora muchos amigos y amigas tienen, y en verdad me siento muy feliz y orgullosa de eso. Oye, cuéntanos, ¿cómo va tu familia en esto? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos son? Muy bien, saludos a los principales. Bueno, y respecto a la ilustración, sí, la hizo mi hermana, y ahí está mi tía, desde Argentina. Gracias. Saludamos a Ana. Sí, no, todos y todas se van incluyendo, en verdad, mi familia, papá, mamá, hermana, también obviamente tienen su vermicompostera, y siempre están haciendo cosas, y mi mamá incluso lo comparte en sus redes sociales. Oye, vamos a ir tomando algunas preguntas de las que nos van haciendo desde acá la gente que nos está escuchando, y aquí nos preguntan, ¿cuáles fueron tus primeros cambios de hábito para tener una vida más sustentable, Ixi? Tremendo. Bien aterrizada la pregunta. Hace mucho tiempo, yo no sé, es que tampoco es como de un día para otro, no va a poco más encontrando cosas, pero yo creo que uno, clave, y que ya lo mencioné igual, pero yo creo que es importante, sobre todo hablando del tema de residuos, fue empezar a, bueno, tener mi vermicompostera. Yo creo que eso fue, o sea, el reciclaje ya lo hacía de antes, igual era como más natural un poco, pero este de tener una vermicompostera fue como una decisión, como ya no puedo seguir votando como los orgánicos, y claro, fue como una decisión ya pensada y todo. Y como dices tú, el punto de inflexión para ti también fue el haber pasado por la Academia ADC Circular. Hay un paréntesis también que cuando yo hago clases de Economía Circular también las menciono. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba antiguamente en el Ministerio del Medio Ambiente, estábamos trabajando en un programa de consumo y producción sustentable, que tenía varias áreas o acciones, varias áreas de trabajo. Una era la gestión de residuos, y también en ese minuto años atrás conocimos ADC Circular, y fueron las primeras que nos empezaron a hablar de Economía Circular mucho antes que se hiciera conocido. Entonces incorporamos la Economía Circular en la gestión de residuos, y hoy por hoy la oficina, la antigua Oficina de Gestión de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente es la Oficina de Economía Circular. Entonces también hubo un punto de inflexión ahí en las conversaciones con ADC Circular que fue bien importante, y yo me acuerdo incluso cuando Ixi fue a la Academia y hubo un antes y un después también con ella. Sí, yo creo que sobre todo como en el hecho de hablar sobre el tema, como de sacarlo y compartirlo con nosotros. Compartir a la hora de almuerzo, decirnos algunas cosas, como decías, desde partir con hacerse cargo de tus propios residuos, lo que generas, ¿no es cierto?, en el día a día. Y otro paréntesis, lo choro de la huella de mi viaje, es que en el fondo la Ixi comparte no solo del día a día, sino que también como con su profesión y su experiencia por haber pasado en el Ministerio del Medio Ambiente, va explicando ciertas cosas. ¿Qué es un decreto de meta, por ejemplo? ¿Qué es el servicio de evaluación, del SVAP en el fondo, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas? O sea, ya va explicando, además, ciertas cosas que lo hace muy entretenido, en el fondo. Y te voy a preguntar, en el fondo, ¿qué ha sido lo más difícil, crees tú, de este cambio de hábito? ¿O no es difícil? ¿O hay o no, ponte tú, un ahorro en plata, también, en el fondo económico? Lo más difícil, respecto a la ahorra, que lo tengo como más claro, yo creo que el hecho de estar en este mundo más sustentable tiene mucho ese mito de que es más caro. Y en verdad no, porque, claro, hay cosas que son más caras, como per se, pero uno ahorra en un montón de otras cosas. Y la clave de todo esto es reducir. Entonces, si estoy reduciendo mi consumo, no voy a gastarlo. Y el hecho también de reducir tu consumo y generar estos como deltas, luego te permite usar esto que ahorraste en comprarte algo de mejor calidad, por ejemplo, y que a la larga te va a durar más. Entonces, claro, es más caro, pero al corto plazo, a la larga, es una inversión. Y claro, generalmente las cosas más sustentables también van a, o sea, debieran como hechas para durar para siempre, idealmente. ¿Tú crees, Ixi, a raíz de lo que estás contando, que los chilenos hemos ido ganando o adquiriendo mayor conciencia ambiental? Yo creo que de todas maneras. ¿Sí? Y mucho se criticó, yo creo, esta ley de la prohibición de las bolsas, pero yo creo que igual es un punto como importante ahora, claro, pasar de las bolsas a otras cosas mejor, pero el hecho de empezar a cuestionar como el no usar algunas cosas como desechables, como las bolsas, yo creo que incrementó con esa ley un poco más también la conciencia ambiental de los chilenos. Sí, mira, ahí, ahí, por ejemplo, no hay ninguna restricción con las bolsas, igual me llama la atención y yo me siento, en Chile ya, ya uno no, eco sí usa bolsas reutilizadas, no te miran, raro, es normal, pero acá ahí es como, oh, ¿quieres cuidar el planeta? Y es como, la bolsa como para mí ya es súper básico. Yo me acuerdo que cuando estaba recién anunciada la ley de, o sea, recién promulgada la ley de prohibición de bolsas, me entrevistaron de un medio americano y me dijeron, ustedes no tienen miedo que la gente crea que solo va a hacer eso y con eso siente que ya cumplió su cuota y que ya no tiene que hacer nada más por el medio ambiente y eso es un poquito la cultura americana, yo creo que hay algo de eso, ¿no? O sea, ya yo hice mi parte. Yo vivo en Alemania, entonces se ve una realidad distinta. Nosotros, yo tengo que decirlo aquí, es parte de mi rol, digamos, yo les recuerdo que yo soy la gerenta de la Asociación de Industriales del Plástico y desde ese lugar les cuento que aunque la ley de bolsas tiene un montón de pifias técnicas, fue un sensibilizador clave para las personas y visibilizó el tema y eso yo creo que es el gran valor, o sea, lo que se puede rescatar. Había formas con una a puertas de una ley rep, tenía más sentido hacerlo parte de eso, pero yo creo que el factor sensibilización es un factor bien importante porque acá para que todo esto funcione está claro que tenemos que entrenarnos 17 millones de personas, o sea, porque no es fácil o tú encuentras que es fácil y sí, entender, porque nosotros siempre decimos que esto es un problema complejo y que no es tan fácil aterrizarlo y no es tan fácil entender qué se recicla, cómo se recicla, si usar puro papel es una buena idea o usar puro plástico es una buena idea, en fin, no es tan obvio cuál es el camino correcto, cuál es un tip que tú puedes dar en esa línea. Sí, yo creo que algo importante es como para no abrumarse, es como partir de a poco y ir paso a paso como yo, él es como bien matea, entonces en un momento también me hice como una lista de cosas que quería hacer y de a poco iba como ya, check, ya, esto ya lo logré y así de a poco, entonces también como para que no se sienta que es muy difícil porque claro, sí, uno puede decir que no es fácil pero tampoco si me dicen no, es que es súper difícil después nadie va a querer hacerlo, entonces yo creo que eso es clave, como ir tomando de a poquito acciones y ir avanzando y de ejemplo, no sé, lo del cepillo de dientes que bueno, yo en algún momento hice un post incluso sobre eso como esto es una foto de mi transición y había uno de plástico y uno de bambú, o sea, de a poquito obviamente yo no iba a llegar y botar el cepillo de plástico que ya tenía porque quería usar uno de bambú, que pasa también como no, ya me voy a hacer todo esto y voy a sacar todo lo que tengo como no, así yo, bueno, lo más sustentable es lo que ya tiene es como la primera y esto pasa mucho con la ropa también y otras cosas entonces yo tengo ropa H&M fast fashion todavía que la tengo ahí y no la voy a botar porque si todavía está buena todavía ¿para qué? Claro y ese es un súper punto en esta experiencia que tú has tenido como de reducir el plástico ¿has visto quizás el aumento del consumo de otros materiales o no? ¿o cuáles en el fondo? sí que ha habido algún un cambio yo creo que en general ya a esta altura es más reducir que reemplazar ni existe dentro de la época pero igual pero yo creo que es un tremendo mensaje porque aquí lo que yo escucho es lo que tú estás contando y si es que es un cambio profundo hecho en ti y tiene que ver con un cambio de patrones de consumo donde uno dice pucha me encantaría tener una polera de cada temporada pero la verdad es que necesito una polera de cada temporada necesito o sea y probablemente necesitamos mucho menos que lo que tenemos en el estante de la cocina en el closet en la ducha en fin probablemente uno necesita un shampoo y un jabón y uno necesita 25 productos más y así sucesivamente de hecho eso me ha pasado mucho con el aseo como las cosas de hacer aseo también te das cuenta que hay algo como que está súper normalizado yo me he dado cuenta limpia vidrios y en verdad yo me he dado cuenta que los vidrios con cualquier cosa hasta con agua se limpia como que realmente no necesitas un producto para limpiar el vidrio otro para limpiar el suelo otro para limpiar no sé la olla hay cada cosa como tan especializada que finalmente con un limpiador de algo y de lo que sea vas a poder limpiar las otras cosas igual un buen punto aquí tenemos otra pregunta que nos llega invitamos a todos los que nos están escuchando que pongan su pregunta que aprovechemos la experiencia de ICSI en esta oportunidad para que nos conteste acá pregunta ¿en Canadá está muy adelantado en relación a Chile? sí ¿en qué temas? en los temas de sustentabilidad en general ya nos contaste que en el tema de bolsas no pero ves otros temas en los que tú sientas que si hay más conciencia o más conductas pro sustentabilidad ¿sabes qué? en verdad desde mi experiencia y desde lo que yo he averiguado está súper mal en verdad o sea desde mi experiencia y lo que yo igual he averiguado en verdad me llama la atención yo creo que uno como que asimila Europa con Canadá tan ambo en el norte pero yo creo que acá no es tanto al menos en la ciudad donde yo estoy sí porque claro el otro día hablaba con una chica que estuvo en Vancouver y me decía que allá y así veía más más responsable como más conciencia pero acá es como una ciudad súper basada en el petróleo en el gas y en verdad se ve súper poca conciencia general lo que sí he visto y me dijeron que hace poco que han invertido en eso son ciclovías eso hay harto claro claro pero se usan pocos o sea yo ando en bici para todos lados y me toco me topo con gente o sea un taco de bici en Chile yo estuve en tacos de bici en Santiago en verdad para no en Santiago no en Chile pero he estado en tacos de bici yendo con mucha gente y todo acá nunca he visto tanta cantidad de bicicletas pero como dices tú puede ser por la ciudad porque a mí esas cosas en la vida también me tocó crecer en Canadá en Vancouver y y en Vancouver yo recuerdo claro estuve entre los 12 y los 18 años y ahí en el colegio por ejemplo ninguna posibilidad de botar un papel que hayas usado en el basurero sino que ya habían unos tachos azulitos en el colegio en toda la sala que era para el reciclaje por lo menos de papel el papel era seguro que ya ya se reciclaba en esos tiempos y y en general se reciclaba entonces cuando llegué el 2000 acá en Chile el 2000 ya 21 años atrás me me chocó que no no teníamos en el fondo reciclaje y botábamos todo entonces yo siento que han habido como dice Chile está bien avanzado está bien avanzado en varias materias y quizás los otros se han quedado ahí un poquito más atrás sobre todo claro pero de Canadá ahí me hiciste acordar el tema como del reciclaje lo que sí claro acá en eso hay arte igual que está como el contenedor de reciclaje pero igual con una con un este disco ahí porque la mayoría de las veces está la separación de basura y al lado la del bottle depot como solo contenedores de bebés vestibles como botellas latas tetrapack acá está el programa este de depósito y reembolso perfecto que en el fondo uno lleva los contenedores de bebés vestibles y te pagan por ellos dependiendo del tamaño entonces sí hay harto de eso pero como que siento que el reciclaje acá al menos en el fondo se basa en ese tipo de reciclaje de contenedores de bebés entonces está como el garbage o sea la basura y el contenedor de claro aquí nos están haciendo otra pregunta súper interesante dice ¿cuál es la política relacionada al uso responsable de plásticos que más les ha llamado la atención en los países donde han vivido como modelo a seguir yo puedo mencionar una porque me imagino que aquí también se refiere a lo que hemos visto o sea lo que yo he visto acá en Alemania aquí hay un sistema bien interesante que todavía es incipiente yo siento que no es demasiado masivo pero bien interesante de uso de envases de plástico retornables de muy buena calidad o sea un envase firme y es hasta bonito de diseño para las comidas para llevar entonces por ejemplo varios locales adhieren al sistema entonces no está brandeado sino que el local se brandea diciendo que tiene acceso a este sistema es como el car share pero esto vendría siendo en vez de compartir un auto compartes un envase y que una vez que lo desocupas lo puedes echar en buzones o devolver en el mismo local que te pasaron a dejar la comida no estoy segura si te lo reciben cuando te vienen a dejar comida de ese mismo local esa parte no la tengo clara pero me parece un sistema notable o sea como como con un poquito de ingenio si ya nos estamos dando el trabajo de cambiar nuestros hábitos creo que un sistema así sobre todo en comunidades acotadas por ejemplo en las ciudades donde tenemos estos servicios de que reparten en bicicletas no están recorriendo 20 kilómetros de esa bicicleta o sea es un circuito relativamente agotado quizás valdría la pena poder hacer ese tipo de experimentos la otra cosa que me ha llamado mucho la atención acá y no tiene que ver solo con los plásticos sino que o sea de partir del reciclaje que tiene como cinco separaciones tienes papel cartón tienes basura tienes biológico que vendría siendo todo lo orgánico entonces necesito tener ver mi compostero en el departamento porque se lo llevan todo lo orgánico junto para tratarlo y tienes lo que se llama material valioso y el material valioso es todo el empaque que o bien se recicla mecánicamente o bien se destina energía entonces ahí están el aluminio el plástico el vidrio no, el vidrio hay que dejarlo por separado el vidrio también tiene su propio contenedor pero es bien hay que aprender a hacerlo digamos pero es bien interesante esa ha sido mi experiencia respondiendo a la pregunta que nos hicieron ahí ¿y en Canadá has visto algo así como ingenioso Ixi con respecto a la restricción del uso del plástico o incluso hay otra pregunta muy vinculada si tiene restricción de plásticos de un solo uso también en Canadá igual ahí queda como un poco lo que habíamos comentado antes de la ciudad acá es como un poco Estados Unidos que se conoce más en Chile que súper está como por estados que en verdad son provincias entonces cada provincia tiene su propia regulación entonces ya al menos en la que yo estoy que es Alberta no hay ninguna actual de hecho también es como por por city como ciudad no es como municipalidad son más grandes igual que municipalidad y acá en Edmonton sí estoy como en una organización que se llama Waste Free Edmonton Edmonton sin basura ellos están como impulsando que se haga una regulación para los plásticos de un solo uso y lograron que llegue como al congreso o a no como se llamará pero bueno una cosa como el congreso y y van avanzando pero todavía no está aprobada ni nada está solo como en idea y y con la pandemia también se estancó pero igual ellos están como ahí empujando para que salga alguna regulación de hecho ellos propusieron un proyecto y todo como para regularlo pero está en eso todavía ya entonces en ese sentido podemos estar bien orgullosos de lo que está pasando en Chile y yo sé que es mucha información para toda la gente que nos escucha que yo creo que los que nos escuchan ya ya el hecho de estar acá muestra que tienen especial interés en estos temas y que probablemente saben mucho de estos temas pero tenemos que tratar de pasar la voz correr la voz porque de verdad hay que hay que ir cambiando las conductas que no es fácil y hay que ir entendiendo cómo hacer nuestro aporte y cómo poner nuestro granito de arena de manera efectiva porque no basta con pensar que uno está haciendo lo correcto hay que entender que efectivamente uno lo está haciendo en la dirección que fue diseñado para que efectivamente tu residuo termine en un flujo de reciclaje etcétera oye y si yo quiero volver a las preguntas personales me encuentro muy entretenido a ti te gusta viajar eso lo tenemos súper claro y ahora estás radicada en Canadá todavía no sabemos por qué pero lo podrías contar y también me gustaría saber cómo lo haces para reducir el impacto ambiental que tiene el hecho de hacer un viaje en avión o sea a mí me pasa que me da un poquito de remordimiento viajar pero también cuando uno vive dividido claro entre la familia ya si no si es un tema el tema de los viajes transatlánticos a lo primero bueno porque estoy acá muy en resumen mi pareja está haciendo un máster y yo vine a acompañarla podría yo también haberlo hecho pero no vamos a entrar en detalle de por qué no estoy estudiando yo también ¿cierto? bueno todo es dinámico y si todo es dinámico puede cambiar puede cambiar ya me vine a a a acompañarlo y aquí estábamos a los viajes los viajes claro hay aerolíneas que tienen la opción de pagar un 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 monto por en el fondo compensar la huella de carbono y ahí claro a veces lo pongo a veces no la tienen claro y claro mi forma de compensar es no teniendo auto y por otros lados lo compenso básicamente claro igual tratando como de de evitarlo pero igual de lo que he leído una de las cosas que más contamina de un vuelo es como el aterrizaje y el despegue entonces claro si bien un vuelo largo también va a ser bastante contaminante también como evitar los vuelos más cortos claro que también van a contaminar más y pero eso al menos en mi caso compensar por otros lados el auto y moverse para todos lados en el auto igual contamina bastante y andas en bici compensas en el fondo por ahí claro y todas las otras cosas que hago con mis residuos también o sea los residuos orgánicos que en mi caso en la teoría son la mitad de nuestros residuos en mi caso yo creo que son más porque además somos vegetarianos y ahí también por otro lado compensa las emisiones de la industria ganadera claro así que por otros lados también se puede compensar oye yo una última pregunta muy chora la Gerlen hola Gerlen hola también trabajaba con nosotros en el departamento de economía ambiental cuál es el plástico que en particular que más te ha costado reducir si hay uno en particular en el fondo buena pregunta escucha yo creo que el 7 es como el más complicado porque el 7 es cualquier cosa cualquier cosa que no es 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces y están todas partes es súper común en el 7 entonces ese es complicado y el otro el PVC el 3 igual ese es complejo porque viene como en muchos como envases de cosas como no sé herramientas no sé tampoco es que compre muchas herramientas pero es el típico como envase que toma la forma del producto las pilas ese es como y ese tampoco se recicla en ninguna parte y es como contaminante igual yo creo que muchas veces están cosas que es difícil de evitar como cosas que en verdad necesitas comprar pero también compro menos como algo que vas a no sé un cuchillo por ejemplo que vas a comprar una vez y después ya no va o sea el cuchillo te va a durar bastante tiempo claro oye y te hacen otra pregunta acá ¿has visto otros viajeros que demuestran ser conscientes con el planeta? sí sí hay varios ahí por ahí hay unas cuentas también en Instagram que son como ya más conocidas ahora no sé si es lo común pero pero sí hay varios que andan ahí con su no sé por ejemplo andar con cubiertos reutilizables puede ser algo chico pero igual de repente cuando uno viaja y vas comiendo en el camino puedes andar con tu pote y tu cubierto y vuelvas reduciendo harto como el y puedes tener la experiencia de comer en otros lugares también que es algo que a mí igual me gusta como probar las comidas de otras partes por ahí reducir como tu residuo y hay algo que no he mencionado pero quiero que quiero mencionarlo que no sé dónde voy a aprovechar que es lo de la copita que yo creo que es como un paso y un 50% de la población puede hacerlo o sea las personas que menstruan pueden reducir bastante su uso de plásticos y entre otras cosas y sí yo creo yo creo que te voy a tener que poner la incómoda situación de explicar un poquito qué es la copita porque no creo que todos nuestros auditores sepan lo que es la copita la copita menstrual la copita menstrual un contenedor que sirve para reemplazar las toallitas higiénicas o los tampones y es de este tamaño no sé dependiendo de la talla y uno la compra y en la teoría dura 10 años la vida útil o sea compras una copita de este tamaño que te dura 10 años y claro y no es solo en base lo que cambia o sea plástico un montón de otras cuestiones que igual están asociadas como a las toallitas supone el hecho de los olores que uno siente se van con la copita realmente ahí te das cuenta que es como la sangre estancada la que la que genera estos olores entre otras cosas es súper cómoda es como bueno si te voy a mostrar en tu edad pero como un tampón es como el que puedes nadar en la piscina la copita también tiene un montón de otras ventajas además de toda la reducción de envase también hay como oye y de qué está hecha la copita de silicona muy bien otra pregunta que nos hacen a ti que ya dijiste que eres gourmet que te gusta probar las comidas de otros lugares yo creo que yo soy igual y creo que es parte esencial de un viaje si uno no se nutre de lo que comen las personas en esos lugares es como la mitad del viaje nomás y eso también es menos reducción porque hay que aprovecharlo a concho y desde ese punto de vista si te toca comer en un lugar donde te dan envases de un solo uso ¿cuál preferirías? ¿uno de plástico o uno de aluminio? creo que muchas veces uno no puede elegirlo como que el lugar ya los tiene pero yo creo que dependerá de dónde estoy qué cosa de las dos se puede gestionar en Santiago al menos había muchos lugares en que no te recibían las bandejas de aluminio y si recibía las bandejas de PET limpias obviamente ambas entonces claro dependería de si puedo gestionarlas exacto cuál de las dos bien y un tema para que ver pero por ahí a mí me llegó una fotito de otro acompañante ustedes en el viaje anda por ahí está ahí durmiendo la Meli la Meli tu perrita cómo lo hiciste o sea qué maravilla pudiste llevarte la Magda también logró llevarse yo tengo un perro y un gato que me traje el gato se pudo venir conmigo a la primera pero el perro me costó traerlo por la pandemia porque es grande entonces lo tuve que traer en bodega y recién hace un mes atrás logré traérmelo y está feliz acá en Hamburgo y es un tema lo de los perritos pero bueno eso ya es tema de otro pero ahora estamos complicados porque cambiaron las regulaciones y no sé cómo vamos a volver con ellas así que estamos viendo que vamos a viajar en bus bueno todo cambia hay que darle un poquito de tiempo qué rico qué rico que estén juntos por lo menos que se la pudieron llevar oye Vixi te queríamos agradecer con la Magda tu tiempo todos los que nos contaste lo entretenido que pudo ser comparar también los tres países en los que estamos en la regulación en las opciones que tenemos ver también que muchas veces nosotros decimos se tira para abajo y hay que tirarse para arriba estamos súper bien vamos súper bien encaminados en Chile vamos mostrando quizás la delantera incluso a nivel latinoamericano entonces hay que sentirse bastante orgulloso y creo que como dice han habido varios puntos de inflexión también en cuanto a la conciencia de la ciudadanía así que yo creo que vamos bien encaminados y vamos a seguir adelante y empujando esto en el fondo la 7R la economía circular y varias otras y varias otras cosas que están andando aparte de la ley la estrategia de economía circular la ley de plástico un solo uso tenemos un montón de cosas incluso nuestro propio pacto el pacto chileno los plásticos que tenemos unas metas hiper ambiciosas que estamos ahí empujando para lograr al año 2025 así que no me queda más que agradecer no sé si tú Magdalena también quisieras agradecer yo quiero agradecerte un gusto enorme conocerte Ixi además olvídate la cantidad de corazones salud puros mensajes de amor para ti así que yo invito a todos a seguir la huella de mi viaje porque seguramente vamos a aprender un montón de cosas muy útiles para ir reduciendo nuestro impacto en el planeta y mejorando cada día a la casa en la que vivimos muchas gracias Ixi muchas gracias a todos que se conectaron sí y bueno también el mensaje de la ANTO que en el fondo Chile no está tan mal o sea claro si nos comparamos Europa empezó como 30 años antes ya tenía una ley rep estamos bastante atrasados y obviamente la crisis climática nos está poniendo ahí la urgencia en hacer cosas más rápido pero a mi mamá sí mi mamá estaba vuelta loca toda la familia toda la familia encaminada muy bien la crisis climática está bien y bueno acá por ejemplo están ahora en proyecto también de ley rep o sea quieren quieren que haya una entonces claro vamos bien no estamos tan mal en Chile la verdad en estos términos también hay un pacto también está el pacto canada así que le mandamos después le vamos a mandar esto con la traducción abajo a nuestro amigo y les contamos además que vamos a dejar grabado este live para los que quieran los que no hayan no hayan tenido la oportunidad de verlo completo o si se lo quieren recomendar a alguien después lo pueden encontrar en la cuenta de circula el plástico y desde ahí derivarlo y enviarlo para compartir porque casi el sentido y lo que nos motiva especialmente de hacer eso es la posibilidad de acercarnos con todo este conocimiento y con toda esta experiencia para poder ir mejorando nuestra conciencia ambiental así es bueno muchas gracias que estén muy bien y y ¡Suscríbete!